2 2 3 11 12 12 12 13 14 15 15 15 16 16 17 18 18 18 19 20 21 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 ¿Cuál es el Corvette? ¿Cuál es el Corvette? Corvette Dos, tres, cuatro ¡Cuál es el Corvette! No, 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 no No, yo creo que ya lo hicieron como la de Al del West Point, no sé cuánto cobran y cuánto cobran, no te lo traen, no te olviden, tienes que parquearse para ver ahí, no te lo haces mucho, no te lo traigo, 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 no te lo traigo. No te lo traigo. Oye, pero si es porque estamos entrando bastante bien, no te lo traigo, no te lo traigo, no te lo traigo. No te lo traigo.